Continuamos con más información en Oriente Noticias y mucha atención que en Barranca Bermeja siguen incrementándose los casos de COVID-19 y las camas disponibles para pacientes están en un 63% ocupadas a la fecha y según el último reporte hay 1.756 casos en el puerto petrolero. Luego de conocerse el último reporte entregado por la Oficina de Comunicaciones hay confirmados 3.475 pacientes de los cuales 37 están hospitalizados y 28 en UCI. Frente a estos casos el secretario de Salud se refirió. Es importante y hay que hacer esa alerta y ese llamado a la comunidad al cuidado frente al contagio. La responsabilidad frente al contagio en este momento es individual. Tenemos al día de hoy 46 unidades de cuidado intensivo ocupadas y una ocupación en nuestro distrito hoy con datos desde el mediodía del 63% en donde en esta ocupación los pacientes sospechosos por COVID o confirmados ocupan el 49.3% de los pacientes que están aquí hospitalizados en esa UCI. ¿Pero qué dice la gente frente a esta situación? Pero eso la culpa la tenemos nosotros mismos que no nos cuidamos. La gente le están diciendo ponga en el tapabocas, no que me aprieta, no que me ahoga, pero nunca se ponen y después le echan la culpa que es el gobierno que no hace nada. Porque no es posible que a Santander la hayan abandonado con el tema COVID teniendo en cuenta que Barranca Bermeja apenas acaba de llegar al pico de la pandemia. El llamado que realizan las autoridades continúa siendo reiterativo del autocuidado y no salir si no es realmente necesario.